Vamos a cambiar de tema, la vida... ¡Eso está buenísimo! Está bueno, es lo del momento. La vida las juntó, un dolor las hizo hermanas, y un reality las separa. Sí, porque Lucía Méndez, después de trabajar en un reality con Dulce, la cantante, asegura que las cosas no son lo que parecen y que incluso dice que Dulce se está haciendo promoción. Veamos su versión. Sin pelos en la lengua, Lucía Méndez se le fue con todo a la cantante Dulce, luego de que en una revista la llamara Reptiliana. ¿Qué hay que decir al respecto de esto? Pues está bien, que es estrategia, me dice Reptiliana y esto y lo otro. Ella quiere de alguna manera provocarme, pero bueno, miren chicos, creo que hay personas que nunca han tenido un proyecto de este nivel. Si imagínate Reptiliana, híjole, iba a ser padrísimo, ¿no? Que de pronto esté con ustedes y me vuelva en una Reptiliana toda glamurosa, la diva Reptiliana, ¿no? Con el pelo, con los colores, con todo, Reptiliana. Yo creo que puede ser muy atractivo, ¿no? La diva de México aseguró que las declaraciones son solamente para provocarla y que se quiere colgar de su fama. Pues lo que quieren es bronca, lo que quieren es seguir la promoción, lo que quieren es que se siga hablando. Y yo ya terminé Reinas, yo estoy en Vedette ya, ¿me entiendes? Yo ya, Siempre Reinas es una página ya pasada, Next, como diría Peter Towers, Next, Next, y Next es Vedette. Yo no voy a seguir con Siempre Reinas, que hagan lo que quieran, que marquen las estrategias que ellas quieran, pero conmigo no van a contar. Sin embargo, Lucia Méndez dijo que no le guarda coraje a Dulce y que no tendría problema en seguir siendo amigas. Si ella quiere ser mi amiga bien, o si ella quiere armar todo un drama alrededor de esto, no, no, el que quiera ser mi amigo bien y el que no quiera ser mi amigo también, pero yo estoy en el juego de un reality, el juego de un show. Este no es realmente algo que a mí me preocupe, ¿ok? La diva de México también habló del reality en el que ambas participaron, junto a Lorena Herrera, Olivia Colins y Rosa Gloria Chacoyán, afirmando que todo lo que se vio fue actuado. Sí, porque tú sabes que los realities son realmente estrategias, es show. O sea, los realities son definitivamente, la gente dice, no, es natural. Yo no, yo inventé un personaje para dar lata, ser la villana y que realmente el reality tuviera dos semanas en el top ten, ¿no? O sea, fui la villana, fregué, dije, subí, bajé y con mi coach lo preparé. Incluso confesó que a ella se le pidió ser la villana y por eso actuó de esa manera. Lo de dulce, pues bueno, ella dice que ya no es mi amiga, que ya esto, que ya... Yo no sé si realmente es real o es una estrategia, pero el que quiere ser mi amigo es mi amigo, yo le deseo lo mejor, la respeto, creo que es una gran cantante. Y hablar, si el reality pudo lastimar algunas cosas que sean reales o sean mentiras, pues bueno, yo respeto. ¡Ay, qué caray! Pues se conocen hace más de 40 años, eran comadres, amigas, pero pues creo que ya no hay ni comadrazgo, ni amistad, ni nada. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Gustavo Adolfo, muy contenta de verte, chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por la invitación. Bienvenida. No comes o qué, que estás muy flaquita, muy delgada, que ves. Sí, sí, como, pero pues ya ves que me fue muy mal hace dos semanas que paré en el hospital y me bajé cuatro kilos más por si fuera poco, ¿verdad? Pues luces muy bien, la verdad. Gracias. La verdad las cosas luces muy bien, muy delgada, muy en forma. Gracias. ¿Qué pasó con Lucía Leticia Méndez Pérez y tú, Dulce? Bueno, mira... ¿Qué sucede? No entiendo. Voy a tratar de pasarte la historia bien rápido. Desde la primera vez que hicieron Reinas, me invitaron, no me invitó ella, me invitó la productora. Y yo no pude porque estaba en una gira con Grandiosas. Ok. Entonces, pues se hizo sin mí. Después, para este nuevo realite, el segundo, me volvieron a llamar. Pero en la historia, la historia arranca en que ella viene a mi casa a invitarme. Ajá. Pero ella no me invitó a la producción, ella me invita porque... En un capítulo. De alguna manera se tiene que enganchar, ¿no? El que ella venga y... Sí, es parte de un programa de televisión. Correcto, tienes que tener puntos de referencia. Entonces, como ella viene a mi casa y me dice, comadre, te quiero invitar a tal, ahora ya dice que es gracias a ella que yo estoy allí, ¿verdad? Porque todo hay que agradecerle, pero ella no sabía agradecer nada. Esa es la otra gracia. Entonces, este... La primera escena que tuvimos, hay una cosa donde dice una de las compañeras, ay, pues yo ya me voy, se hizo tarde, mi esposo me está esperando. Y otra dice, ay, sí, yo también todo el día no me paraba en casa. Tú te das cuenta cuando te toca a ti hablar, ¿no? Porque te ponen la cámara, me tocaba a mí hablar, nadie te dice, entonces tú tienes que irte con tu sensación, con tu experiencia. Entonces, me toca hablar a mí y lo único que se me ocurre decirle, y tu perrita, comadre, tu aura. Y se enojó. Sí, porque tiene una puerta pomerania. Pero ¿por qué ella siempre ha dicho lo cercana que es a Aura? No lo vi yo tampoco, yo vi ese capítulo y tampoco lo vi fuera de lugar. Si siempre ella ha estado con la perrita Aura a todos lados y formó parte de. Es con la que vive, porque ella no vive con su hijo, ella vive con su perrita. Y a mí, cuando un día me la llevó a la casa, me dijo, es que si no llevo a Aura no puedo ir. Le dije, pues no vengas, porque esa perrita es muy traviesa, no está educada la perrita. Entonces, me dijo, es que yo muchas veces no la dejo en casa, porque la perrita se deprime mucho. Entonces, le digo, ay, pobrecita, ¿no? Porque también damos los animales. Sí, claro, claro. Entonces, este... Mándanos al psicólogo y demás, está cañón. No, no, está cañón. Entonces, a mí se me ocurre, sin ninguna maldad, Dios lo sabe, le digo, ay, y tu perrita, comadre. Uy, ¿para qué? Se arrancó. Y después, afuera, cuando terminó la grabación, me agarró, me dijo de todo, palabrotas. Te insultó. Me insultó. ¿Por qué dices eso? Yo no solamente tengo una perra, también tengo un hijo y también tengo un... Y le dije, mira, si alguien sabe la familia que tiene, soy yo, porque además los quiero mucho. Le digo, pero pues con quien vives es con tu perrita y siempre has dicho que se estresa. Y pues yo no te hice un comentario para que te molestaras. No, que tú eres esto, tú eres lo otro, una traicionera. Bueno, me dijo de todo. Yo, mira, agaché la cabeza, porque efectivamente hace muchos años, cuando fuimos jovencitas, ella se portó muy bien conmigo. Siempre se lo voy a agradecer. Eso está en la nube, como ahora ya ves que se guardan en las nubes. Eso está en la nube. Y yo a esa Lucía Méndez, que fue conmigo tan buena amiga, siempre la voy a querer. Hace cuarenta y tantos años, ¿no? Hace cuarenta años, por lo menos. Siempre la voy a querer y siempre se lo voy a agradecer. A la nueva le voy a oír el resto de mi vida. ¿Qué desconociste de la nueva? Porque si bien no es lo mismo estar con una amiga que ves un par de horas cada cierto tiempo, a trabajar, porque ahí es donde ves... No sé si tú sabías que ella estaba siendo un personaje, el de la villana, o si creíste que era... Ahí nadie hace ningún personaje. ¿Y qué descubriste entonces en Lucía? Nadie te dice lo que tienes que hacer. Te ponen allí, es como nosotros aquí cuatro, a ver qué se nos ocurre de lo que empecemos a platicar. A lo mejor terminamos peleados porque pensamos diferente, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el reality. No de que ella se puso un personaje y le dijeron, le aconsejaron. Ella está tratando de lavarse las manos, porque sabe que la regó. ¿Crees que se está justificando? ¿Crees que se está justificando con esto de creación? Claro que se está justificando porque se da cuenta que la regó. Cuando sería mucho más humano decir, ¿saben qué? La regué, me creí el personaje, me lo tragué y se me fue el rollo. Lucía dice que tú estás vuelta loca porque nunca había estado en un proyecto que llega a 90 países. Yo quisiera que de esos 90 países me mostraran, aunque sea tres notas, de tres países donde estén diciendo que la señora estrenó un reality. Va a ver dónde está la internacionalización. A ti no te ha servido de nada el reality, así que tú digas... Yo empecé mi carrera con un festival internacional. En Corea me van a contratar. No, no. En Australia tengo cinco conciertos. A ver, ¿cuándo ha ido ella a cantar a Australia? Yo sé. Lo digo. Ahora, Dulce, pero... Dime, por favor. Ya son declaraciones bien fuertes, ¿no? Porque también te llamó bipolar. Se ha cansado de decirme bipolar. Yo por eso le dije, ah, bueno, pues si yo soy bipolar, pues ella es reptiliana. ¿No has visto cómo se le ha pasado? ¿Ah, sí? Y no le digo reptiliana por la gran cola que tiene para que le pisen, ni por las bolas de la cara. No, se lo digo porque la señora se le ha pasado. Ah, sí, miren los videos, por Dios. A ver. reptiliana. ¿En qué momento tú dijiste, ya basta? O sea, cuando fue lo de la perrita y todo esto que ella te dijo, ahí tú dijiste, esto no está bien. Sí, no, porque allí me trató mal, me maltrató, me sobajó. Pero yo le había visto que le había dado mucha tos. Y le dije, ¿sabes qué, comadrita? Te sientes mal. Vete a tu casa, date un bañito, haga bien caliente, aliviánate. Porque yo creo que esto que tú traes, este rollo de mala vibra, pues es porque estás enferma. Tú descansa y mañana hablamos. Pero me ofendió, me dijo de todo, yo todavía le agaché la cabeza. ¿Por qué? Pues por el compromiso moral de que hace 40 años, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona... Pero tú agachaste la cabeza, por ejemplo, Lorena Real le respondió. Sí, pero Lorena no le debe nada. Como digo, yo tampoco le debo nada, pero honro aquel momento, ¿me entiendes? Creo, pero creo, Dulce, que por mucho honrar... Y mira que yo, mi respeto lo merece tanto Lucía como tú, porque son dos grandes artistas a las cuales admiro. Pero creo yo que de ser cierto el mensaje que se desata en ese programa, en donde se te ofende de una manera muy fuerte, que tú no mostraste el mensaje, sin embargo, Lorena Herrera sí lee parte del mensaje, y son ofensas, es menospreciar a la persona. Creo que por mucho cariño que tengas a una persona de hace 40 años que te cuidó, no puede justificar que te sobaje de esa forma al día de hoy. Correcto. Yo tengo parte de ese mensaje que le manda a Jorge Flores. Sí, se lo mandó a Jorge Flores, pero también quedó grabado. Pero se movió para que eso se editara y no saliera, porque también lo dijo. Es que ella dice que mucho le han mencionado el mensaje, pero que nadie, ni de la producción, ni de ustedes el elenco, le enseñó el mensaje como tal a Lucía. Entonces niega que, bueno, no cree que sea real. Y además dice que ni se acuerda. Luego dijo que era la inteligencia artificial. Es mentirosa, hipócrita, falsa, convenciera de un código postal muy bajo. Yo sé, soy Lucía Méndez, mi hijo, y no voy a aconsejarte mal o con riesgo a que digan cosas desagradables de ti. Pero hay más, ¿no? Sí, dice. Yo no quiero la manipulación de Dulce. Ya vi que muerde la mano a quien le da de comer. Es una hija de, ¿ya saben qué? Uteada. Que no se merece nada. ¿Quién escribe eso? Pues la reptiliana... Que lucía al vidente, ¿no? A Jorge Flores. A Jorge Flores. Ella le escribe eso. Pero ahora dice que no se acuerda, que no es cierto. Lo juró por su hijo. Lo juró por su hijo en un programa. Yo nunca escribí eso, lo juró por mi hijo. O sea, ¿dónde está el límite? Y ahora, yo tengo... Perdón. Yo tengo la duda, Dulce, porque justamente previo a que salga este mensaje, no sé si por cuestión histórica o de mover la trama, Lucía ve a Jorge Flores, le tira las cartas y le dice, va a pasar esto, 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 y seguido viene este mensaje. Yo no dudo de la credibilidad de Jorge, pero creo que es una figura fundamental dentro de este pleito. ¿Has hablado con Jorge y qué te ha dicho Jorge sobre Lucía Méndez, la actitud que ha tomado y lo que ha dicho públicamente? Bueno, él dice, para empezar, que él no la traicionó. Dijo, yo no la traicioné, yo la desenmascadé. Porque no se vale todo lo que dice de ti cuando tú has sido una persona que siempre la has defendido y la has querido, porque yo siempre la defendí. Ella dice que yo hable mal de ella con alguien, no lo dice ella, se lo dijo su secretaria, que es otra cosa rara ahí. Pero cuando hicimos divas en Estados Unidos, nos dijeron todas de rojo, pero ella llegó de negro, porque a ella le gusta eso. Entonces, el señor Omar Suárez, que era nuestro productor, le dijo, no, todas de rojo. Es que no tengo rojo. Y le dijo, bueno, pues entonces tú no vas a trabajar hoy. Porque si no vienes de rojo, simplemente no vas a aparecer. Bueno, a la hora de empezar el show, apareció rojo. O sea, sí había vestido rojo, pero ella siempre se quiere distinguir. Es la persona que quiere apagarle la luz a todos para ser la única que se alumbre. Oye, Dulce, a ver, no quiero ser el abogado del diablo, pero ¿cómo sabemos que ese mensaje a Jorge el Vidente, Jorge Flores, es un mensaje real y no se lo mandó otra persona? Pero podría ser, ¿no? Podría ser. La inteligencia artificial. O alguien, ahora, ¿cómo sabes que Jorge Flores no te está poniendo un 4 a ti? Digo, vamos a ver las diferentes posibilidades. Porque lo sé, o sea, ahí hay un chat, ahí hay, está el nombre de la señora con todo su verborrea. Entonces, esas cosas tienen hasta valor legal, tú lo sabes. No hay manera de que yo escriba desde tu chat algo para ti, solo que te robe el teléfono, ¿verdad? O sea, eso nunca existió. Y no pensaste en no seguir este tema, o sea, ¿qué fue también lo que te detonó a decir, voy, yo voy a salir a hablar y que la gente se entere que no es parte del reality? Es que ella ha hecho como un tour para hablar del tema y Dulce es una mentirosa y yo no dije nada y la verdad. Entonces, yo me tengo que quedar callada para que la señora brille y sea la buena del cuento. No, mira, te voy a decir una cosa, yo a Lucía no tengo nada que envidiarle, al revés, reconozco su trayectoria, reconozco sus logros. Siempre fue una mujer muy luchona, muy trabajadora, para mí fue un ejemplo siempre, porque es la mujer que tiene que estar a las 5 de la mañana y se levanta a las 3 y es la primera en llegar. Una mujer sumamente profesional, una mujer súper exitosa, con muchos méritos en su vida y por eso es que no debería ahora a estas alturas de la vida estar tan insegura de lo que ella es. Porque todo lo que hace, yo lo traduzco en una gran inseguridad. Aquella estrella maravillosa, sonriente, realizada, se ha convertido en una persona soberbia, en una persona orgullosa, altanera, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo creo que la edad le pegó muy duro, ¿no? Oye, Dulce, a ver, sé que no es esto del problema contigo, pero tú estuviste en el momento de la grabación cuando le dijo pentonta a Verónica Castro. No, nadie puede estar cuando graba la otra, pero pues sabemos, o sea, la producción no le va a poner nada raro a la señora, porque ahí sí, ahí es motivo de demanda. Y ahora, sí, cuando viene esta sorpresa para ti del mensaje, en una parte tú dices, yo me salgo, yo ya no formo parte de, ya no quiero estar porque me lastimaron, me sentí humillada, y después regresas, hay una reunión entre ustedes dos, y ahí, si ella hubiera aceptado ese mensaje que ella manda desde el coraje, desde un mal momento, la historia hubiera sido diferente porque ella le adjudicó a la inteligencia artificial y negó que fuera ella quien lo hubiera hecho. No, sí, porque te digo que jura hasta por su hijo, pero, pues no sé, yo pienso que una persona con un poquito de humildad hubiera podido decir, ¿sabes qué? La regué, perdón, soy un ser humano, tengo defectos como cualquiera, se me fueron las cabras, comadre, te quiero mucho, perdóname, estoy arrepentida de lo que dije, porque fue un momento de locura, de tontería, pero no, por favor, no lo consideres, o sea, te quiero mucho, soy tu amiga, y en ese momento le doy un abrazo, porque ¿quién no se ha equivocado en esta vida? Sí la perdonarías. No hay vuelta atrás, no hay marcha para atrás. Pues después de todos esos insultos, ¿ya para qué? O sea, ¿tú pensarías que es una persona que te quiere? Es difícil. Sí, si se rompe algo ya. O sea, cuando ya se rompe la barrera del respeto, es muy difícil, pero sí quiero decir, yo no le quito ningún mérito a su carrera, yo no le tengo envidia, es que Dulce dice porque no sabe quién es Lucía Méndez, no, yo sí sé quién es. Bueno, ¿qué te gustaría que pasara en este momento, digamos? Es decir, ¿ya no hables de mí? ¿Ya aquí se termina el tema o qué? Pues mira, ella después de toda su campaña que andaba de nuevo repartiendo sus huevos podridos por todos lados, yo soy la mala, yo soy la tonta, la XXX, yo estoy aquí para aclarar la situación, para yo también lavarme mis manos, ya cada quien que saque sus conclusiones, para mí esa amistad se perdió, se acabó, como repito, siempre a esa Lucía Méndez que fue tan bonita en mi vida, siempre la voy a recordar y la voy a querer, pero la nueva, la de hoy, ahora sí que como decían cuando nos portábamos mal, anda en malos pasos. Oye, a ver Dulce, cuando uno se divorcia, sabes con quién te casas, pero no hay quien te divorces, y vives con una persona muchos años que conoce todas tus intimidades, y si ese divorcio queda mal, bota el hocico de este voy a cuidárselo, o de esta mujer se lo voy a cuidar, también pasa con una amistad, no temes que pueda suceder eso. Pues sí, porque, sí, dime. ¿Tú vas a, en un momento dado, a hablar cosas que Lucía te haya confesado? No, porque yo soy respetuosa, yo también le conté muchas cosas a ella. No, 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 este pleito no tiene nada que ver, para mi gusto, yo no tengo por qué desacreditar ni su persona, ni su historia. Estás contestando a lo que te dijo. Sí, estás contestando a lo que te dijo. Yo estoy reaccionando a una situación. Ella es una gran estrella, es una reina de este negocio, se la sabe todas. Eso es muy independiente, sus logros son sus logros, y mis respetos para ella como estrella, porque nadie le va a quitar la corona, si no se trata de quitar la corona. Eso es un problema personal, de sentimiento, nada más. Y ahora, estando ustedes, digo, son muchos años, Dulce, y el hecho de tantos años no es sinónimo de lealtad eterna. Como dices tú, en su momento se portó bien, al día de hoy la cara que me da no me interesa, pero tienen muchas amistades en común o personas conocidas. Es indudable que en algún momento van a coincidir en un evento, como fue en el velorio de José José, y que surgió la broma y que platicaron ahí. Si se encuentran en algún momento dulce, ¿va a tener el momento de decirle hola, Lucía, y seguirse, o de plano ni siquiera eso? Tengo educación y donde quiera que llego, digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso. No tengo por qué ser grosera. Ya no estás en Grandiosas. Formalmente no, pero si recibo una invitación y puedo, tengo la fecha como una actuación especial, puedo ir. Porque algo me mandó Mejuto, pero no la entendí muy bien. Algo de Grandiosas y Lucía Méndez. No sé si se le va a hacer un homenaje a Lucía Méndez o algo así. Ahorita lo escucho bien para poderte informar. Mira, yo soy una mujer conciliadora. Yo inclusive... Sí, es lo que a mí me sorprendió de todo esto. Yo siempre ando tratando de que nadie se pelee con nadie. Pero, por ejemplo... Pero cuando tú te peleas, cuando tú te peleas, es difícil también detenerte. Pues soy una potranca norteña. Sí. ¿Qué hago? No puedo negar la cruz de mi parroquia. También tengo mi carácter. Pero siempre trato y trabajo en ser una buena persona. Le pido a Dios, Señor, quítame, por favor, los arranques, los malos pensamientos. No soy una persona de mala voluntad. No soy una persona que quiero hacerle daño a alguien fríamente. Al revés. Un día invité a cantar a una señora Lila de Nequén, a un show mío. Y me dijeron, ya tu micrófono está todo... El de ella un poquito... Me dije, no. Igual es. Yo no la invité para verme yo más que ella. La señora es una gran cantante. Es una gran cantante, Lila. Y la invité para que se luzca. Sí. No para ser la menos. Lila es una gran cantante, ¿verdad? Desde luego, es maravillosa. Pero yo tengo mi seguridad en lo que yo sé hacer. Mi seguridad. Ahora, no tengo que estarle bajando el volumen a nadie, por Dios. Dulce, si alguien, digamos, llegar a pensar que todo esto es para calentar la siguiente temporada de un reality donde aparezcan ambas... Pues está bien, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues, de hecho, a mí... Creo que me tienen contemplada para la que sigue. Y te voy a decir una cosa bien serio. ¿Es el reality sin ella? No es lo mismo. O sea, ¿sí estarían juntas otra vez? Desde luego que sí. Pero ya en un plan profesional. No de meter la amistad ni el cariño. Sí, el respeto. Es que tú eres muy profesional. Sí, chamba, chamba. Y los profesionales... Claro. ...obedecen a su lana. A los intereses de uno. O sea, yo no me peleo con mi trabajo. Yo no me peleo con mi profesión. Yo puedo tener diferencias con una persona. Pero mi carrera es mi carrera. Y yo no voy a hacer a un lado proyectos que me interesen porque me cae gordo el que está. Así, si a ti te conviene. Pero, perdón. En ese mismo proyecto, creo yo que no las favorece a las demás. Y voy a decir por qué. Porque si el proyecto aborda la grabación de un videoclip y por parte de la producción, a Lucía le ponen seguidores, le ponen más luces, que por lo menos como público, yo que consumo eso, es lo que lo dejan ver, que ella tiene todos los beneficios. Y ustedes que dicen, es que yo vengo a figurar, yo vengo nada más de Domi o de Extra. Pero es que es cada quien lo que cada quien pide. Entonces, pues ella es muy lista. Ella le sabe mucho. Y no lo digo con maldad. Ella le sabe mucho. Y con toda la razón exige lo que necesita. Pero nosotros, pues te quedas viendo y dices, no, pues yo también, ¿no? O sea, espéreme tantito. Póngame lo mismo. O sea, ya para las siguientes ibas a pedir... Sí, pues ya en esta ya tú estás. No, pues contratito siempre hubo. Por eso también es que yo... Por contrato tus exigencias, mi padre. Ándale. Mira, yo por ejemplo, cuando dije, me quiero ir, claro que me quería ir, pero también tienes un contrato firmado. Que no te dejaron. Entonces, lo tienes que recapacitar. Porque estás atorada. Ya no hagas coraje, Dulce. Ya no hagas coraje. Gracias por estar aquí. No, mi amor. ¿Estás bien de salud? Estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios. Y el próximo 16 de mayo, voy a estar en el Metropolitan. Ah, por cierto, también me hizo la campaña de que yo me enfermé, me hice la enfermiza porque no llené el Metropolitan. Ay, no. Te mandaron allí el mapa del Metropolitan. ¿Lo puedes checar, por favor? Este no lo tengo ahorita. Sí, sí, yo te lo mandé. Ah, sí. ¿Puedes checar, por favor, el mapa? Yo estaba a punto de... ¿Ese esté? Ahí está. Es el que está full. Lo azul es lo que no se ha rendido. Ajá. Así estaba cinco días antes de que yo me enfermara. A ver, dime. No, pues está llenísimo. ¿En dónde está el fracaso? No, claro que no. Y a Maldita ya te hemos ido a verte. Pero el 7 de mayo estás con Grandiosas, ¿eh? En el Palenque de Tabasco. Te vi hermosa. Pues hasta ahorita esa es la invitación. Pero falta que todavía nos pongamos de acuerdo. Porque aquí está, aquí está Salisada. Sí, no, pero ese póster ya lo van a quitar. Oye, Dulce, pero aquí es la reposición. Este póster le falta que diga actuación especial. ¿No dice eso? Pues lo tiene que decir, si no, ya le dije. Si no, no hay manera. Actuación especial, cantar sus éxitos, Dulce. A ver, se los voy a mandar, papá, que lo pongamos en pantalla. Y mándamelo también a mí, por favor. Sí, sí, vamos. Entonces, esta fecha, 16 de mayo, es la reposición de aquel. Correcto. Y el 18 de mayo está en Monterrey también. Ah, muy bien. Ay, bendito Dios, tengo mucho trabajo. Trabajo mucho. Qué bueno. Trabajo y espero que me vaya muy bien en todos lados. Pero mira, como decía mi papá, estamos en la casa del jabonero y el que no se cae resbala. Yo no soy nadie para juzgar. Ajá. ¿Me entiendes? Pero creo que una persona que habla de la palabra de Dios tendría que acercarse un poquito más al amor al prójimo. Pero tampoco te dejas, hija. Ah, no, desde luego que no me voy a dejar y menos se meten con mi madre. Perdóname. No, pues no, nadie. A ver, tú aguanta que te la mienten. No, no, no. No, ¿verdad? Entonces, pues no. Y yo, en cambio, a la mamá de Lucía siempre la quise y la respeté mucho y ella me quiso mucho a mí también. Les mandé un póster al chat. A ver si... ¿A quién? Aquí a... Para que lo vean en la producción. Aquí, aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Actuación especial, cantando un sexto dulce, arriba de la izquierda. ¿Dice hasta arriba? Sí, hasta arriba del lado izquierdo. Pues no traigo lentes. Dice actuación especial, cantando un sexto dulce. Bueno, pero lo tiene que decir porque es una actuación especial. Yo ya no soy una grandiosa. Ah, pues sí lo dice. Pues soy una invitada. Muy bien. Muy bien. Sí, porque si no empiezan los chismes. Gracias por estar aquí. No, hombre, ¿de qué? ¿Sabes qué te adoro? Los amo, los amo. Durce. Gracias por la carita. Que sí, que serían los jeans carísimos. Ah, sí, se me paro. Con el brilli, brilli. Ya sé, que serían los jeans carísimos de inversión. Además, quédate aquí venir una vez para ver a Paul Starley que va a ser papá y mira que como que no le cae el lente. ¡Qué bonito, tan bello!